bueno aquí tenemos el espejo de agua del poliforum prácticamente son como 50 metros de largo por 25 de ancho también podemos admirar acá todos sus jardines prácticamente gracias a todos los impuestos de la ciudadanía tenemos este inmueble que lo compraron en el 2016 por las autoridades correspondientes de Orizaba